Hola, hola, hola mis corazones, espero que estén pasando una hermosa mañana. Bueno mis corazones, hoy vengo con una receta bien fácil de preparar. Hoy vamos a preparar unas gorditas rellenas de vegetales, así que rapidito vamos con nuestros ingredientes para yo enseñarte cuáles son los ingredientes que yo utilizo para hacer mis deliciosas gorditas rellenas de vegetales. Bueno mis corazones, esos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer nuestra gordita. Por aquí vamos a estar utilizando dos huevos, vamos a estar utilizando lo que es una cucharada de mantequilla, sal y pimienta a gusto para sazonar nuestro huevo. Y por aquí tenemos lo que es la lasca del jamón. Ustedes lo pueden sustituir con bacon, con salami, pastrami, con el jamón regular, con el jamón que usted le quiera poner de su preferencia. Por aquí vamos a estar utilizando lo que es la plantilla, la plantilla la podemos sustituir como plantilla integral o plantilla de espinaca o de linaza o de avena, la plantilla de su preferencia. Y por aquí vamos a estar utilizando nuestros ingredientes que yo tengo aquí, tengo lo que es lechuga, tengo cebollines, tengo una lasca de cebolla y una lasca de pimiento rojo. Y lo que es aguacate. El aguacate es opcional, mis corazones. Si le quiere poner aguacate, pues le pone aguacate a su gordita. Si no desea ponerle aguacate, pues mis corazones no se lo añade en su receta. Pues esos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer nuestra rica, deliciosa gordita. Así que vámonos rapidito para nuestra estufa, para yo enseñarte que fácil es preparar nuestras gorditas a la hora de irnos rapidito para el trabajo o que van los domingos para la iglesia y a veces queremos verlas desayunando y no nos da tiempo. Pues entonces podemos preparar unas gorditas rapidito y nos las podemos comer por el camino, de camino a la iglesia o a sus trabajos. Así que esos son los ingredientes del día de hoy de mis gorditas rellenas de vegetales. Así que vamos rapidito para la estufa para enseñarte cómo es que yo preparo mis deliciosas gorditas. Bueno, mis amores, ya que tengo por aquí mi mantequilla derretida, ahora vamos a estar echando, ¿verdad?, lo que es el huevo. Vamos, ¿verdad?, espero que así acomodar bien el huevo. Tan pronto lo acomodemos, repito, el huevo, rapidito le vamos a poner la plantilla. Rapidito, rapidito. Que ya nuestro huevo, no dejar que nuestro huevo se nos cuaje, sino rapidito ponerlo. Tan pronto ya nuestro huevo, ya esté completamente ya, esté cocinado, entonces que lo vamos a voltear para echarle nuestros vegetales. Así que vamos a esperar que se nos cuaje, ¿verdad? Que se nos cuaje el huevo, para rapidito ponerle nuestros ingredientes que vienen siendo nuestros vegetales. Lo importante, mis corazones, que estemos bien pendientes, ¿verdad?, tenerlo bien bajito para que nuestro huevo no se nos vaya a quemar. Tan pronto nosotros lo vamos a mover con nuestra espátula. Si nosotros vemos que nuestro huevo hace así, ve que como que se nos mueve de ladito, quiere decir que nuestro huevo ya está ready para moverlo. Que sabemos que no se nos va a romper porque ya está despegado completamente de nuestro sartén. Así que ahora yo lo voy a mover, lo vamos a virar así, de esta forma. ¿Se dieron cuenta mis corazones, ven? Ya lo vi, ahora tengo la plantilla en abajo y el huevo arriba. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a poner nuestra lasca de jamón, aunque ustedes le pueden ponerle, ¿verdad?, la carne de su preferencia. Ahora yo le voy a poner encima del jamón, le voy a ponerle lo que es la lechuga, le pueden ponerle espinaca, le pueden ponerle cualquier vegetal que usted, ¿verdad?, que usted, este, quiera comerse en ese momento. Yo le puse, ya le puse por los ingredientes que ya yo les había enseñado a ustedes. Entonces, por aquí le voy a ponerle, este, dos lasquitas de aguacate. Esto es, este, más un desayuno ligero. Cuando nosotros queremos irnos para nuestro trabajo y sabe que no nos va a dar tiempo de comer, pues rápido preparamos algo ligerito. Entonces yo le voy a tirarle por aquí, por este lado de esta esquinita, yo le voy a tirarle un poco de queso mozzarella. Deciramos que estamos zarela o el queso de su preferencia, mis corazones. Entonces, aquí mismito lo vamos a coger, mis corazones, y lo vamos con la espátula a doblarla por la misma mitad. Lo doblamos por la misma mitad. Y nos queda, mis corazones, como si estuviéramos haciendo unas gorditas. O, o si le queremos llamar un taco, pero yo le llamo gorditas. Bueno, mis corazones, así quedó mi gordita. Y la levantamos por aquí, miren qué grande, qué grande, qué grande queda, miren, miren qué hermosa se ve. Así que vamos a picarla, ¿qué le parece? Vamos a ver, miren, vamos a picar nuestras gorditas. Así queda mi gordita picada, miren, miren qué rica se ve. Se ve, se ve bien apetitosa. Miren a mis corazones. Es un, es una, este, un desayuno, este, bien rápido para nosotros prepararle en el momento que tenemos prisa para irnos a nuestro trabajo. Pues podemos preparar unas gorditas bien rápido y con pocos ingredientes. Y los ingredientes que siempre tenemos en nuestros hogares. Así que, así es que quedó mis gorditas. Bueno, mis amores, así quedaron, así quedó mi deliciosa gordita rellena de vegetales. Así que para todas esas personas que están desayunando, yo les deseo que tengan un buen provecho. Bueno, mis corazones, este, antes de despedirme, quiero enviar unos saluditos a unos suscriptores, ¿verdad? Que, que están viendo mis videos. Este, quiero enviarles un saludito especialmente a Ivy López de New Jersey. Eh, quiero enviarles un saludo a Mayra, a María Figueroa. Tengo a Mayla Merlin de Puerto Rico. Tengo a Anabel Oquendo de Puerto Rico. Tengo a Marisa Oquendo de Puerto Rico. Tengo a Anidia Caballero de Puerto Rico. Tengo también a, a Leomar Arcel de Cuba. Tengo a Odales, este, de Miami. Es cubano, pero vive en Miami con su esposa y con sus hijos. También le envío un cordial saludo. Le envío también un saludo a Yvonne Chinea, que también se encuentra en África. Este, también le envío un saludo a Yvonne. Este, hablé con ella esta mañana. Este, eh, esta mañana no, anoche. Anoche hablé. Bueno, para mí fue anoche y para ella fue esta mañana. Porque son muchas horas de diferencia. Cuando aquí es de noche, ya es de día. Este, pues hablé con Yvonne también. Este, y también, este, un saludito a Junior Martínez. A Namir Reyes, que se encuentra en Percibania. Igual que Junior Martínez, que también se encuentra en Percibania. Este, quiero enviarle también un saludo a todos esos hermosos suscriptores que están viendo mis, mis videos que voy subiendo día a día de todas esas recetas ricas y sabrosas que voy haciendo día a día. Bueno, mis corazones. Este, si, ¿verdad? Si se me quedó alguno de los que me enviaron, ¿verdad? El saludito, el comentario. Yo espero que me perdonen esas y muchas más. Este, pero como quiera le envío un fuerte beso y un fuerte abrazo a todos esos hermosos suscriptores y a mi nueva familia cibernética. Bueno, mis corazones, ahora sí me despido sin antes decirle que si eres nueva y aún tú no te has suscrito, yo te hago una invitación, mi corazón, para que pases por el área de suscripción, para que te suscribas, para que le dejas la campanita, para que te llegues todas las notificaciones de todos los videos que voy subiendo día a día. Dame un like, dime de qué parte del mundo tú me estás viendo y yo con gusto te responderé. Acuérdate, mi corazón, si quieres ver más de mis recetas, puedes seguirme por Instagram, por YouTube y por Facebook. En esas redes tú me puedes conseguir para que puedas ver todas las recetas que voy subiendo día a día. Ah, y se me olvidó también felicitar también a Arlene Anduja Figueroa, que también es mi prima, que vive también en San Juan, Puerto Rico. Bueno, este, pues, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, pues, va a ser mi, mi, este, mi pequeño videíto. Así que espero que lo hayan aprovechado y que le saquen un buen provecho. Así que cuídense y si les quiere. Bye, bye. Bye.